¡Hola chicas! Espero se encuentren súper súper bien. Bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy les traigo un vídeo súper padre porque les voy a estar hablando de fajas. Ya saben que a mí me encantan las fajas y bueno, me han estado pidiendo muchísimo que les dé la opinión sobre las fajas de sol versus las fajas de skin. Así es que el día de hoy les voy a estar mostrando, les voy a estar hablando de la faja. Me las voy a probar para que ustedes mismas juzguen cuál faja queda mejor y cumple con lo que promete. Así es que no te muevas de ahí porque vamos a comenzar. Como pueden ver, las fajas vienen en su cajita. Las de sol ya saben que trae el moñito y viene aquí con este como tipo panty para que se la puedan probar. Las instrucciones de cómo usarla, de cómo lavarla, la tarjeta de agradecimiento con el código para que puedan ir a la website. Las etiquetas súper súper lindas. Entonces voy a comenzar con las fajas. Aquí les muestro las fajas de las que les voy a estar hablando. Esta es la faja silueta de sirena con cintura extra reducida que pueden ver ahí. Es una mini cinturita la que tiene. Tiene costuras invisibles la cual te hace súper cómoda y buena para utilizar por debajo de tu ropa y no se va a notar. Difícilmente va a notarse. Y vamos a estar hablando de esta otra faja. Tiene broches en la parte de adelante. Y así es como se ve de la parte de atrás. Esta es en la talla 5XS y cadera small. Esta de Sol Beauty es talla extra reducida de cintura y talla mediana de cadera. La verdad es que me gusta muchísimo esta calidad porque como les digo, vean, no tiene nada de costuras. El cierre es casi invisible. En la parte de los glúteos tampoco tiene costuras. Moldea súper bonito, súper natural. Hace que se te vea una figura muy natural, muy bonita. Con las curvas marcadas, pero naturales, sin nada de exageración, lo cual a mí me encanta. Por eso esta faja. Y como pueden ver, es la de Sol Beauty Inker. Yo la utilizo bastante. Es mi faja favorita. Dos gigantes traen ajustador para que se la puedan subir o bajar dependiendo el tamaño de tu tórax. Eso me encanta. Es una tela totalmente diferente, vean, porque hasta se le ven como hoyitos ahí. Yo no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero es una tela totalmente diferente. Tiene los tirantes más anchos. Tiene varilla en todo esto de la orilla. Tiene unas varillas en la espalda. No tiene ninguna varilla. Las tiene aquí a los lados. Vean, la parte de abajo parece como una falda. Y yo me la voy a probar para que ustedes vean la forma que hace en el cuerpo. Tiene cuatro líneas de broches. A mí me queda en la primera. Mira, esta faja es súper elástica. La tela no lastima y no aprieta. No es como que te sientas que te falta el aire. Lo mismo con esta. No es como que sientas que te falta el aire. Sin embargo, sí mantiene todo el abdomen bien comprimido. Y se siente muy cómodo. Como ya les dije, la tela me encanta. Y esta sí tiene una varilla aquí en lo largo de la espalda. A los lados no tiene ninguna, ninguna varilla. Vean como ya trae la forma de reloj de arena. Está súper linda. La verdad es que me encanta. Y ya saben que yo tengo mi código de descuento para Sol Beauty Care. Se los voy a dejar por aquí para que ustedes vayan y compren. También pueden comprar en las boutiques con mi código QR, que ese les hace un descuento también si van a la boutique. Y recuerden que la ventaja de ir a la boutique es que se pueden probar las prendas y así pueden escoger la talla correcta. Ya ahora hay boutiques en muchas ciudades y hay en muchos lugares. Así es que sigan la página para que chequen cuál es la más cerca de tu ciudad y puedan seguir. Y si prefieren comprar en línea, también pueden utilizar mi código que les dejo por aquí. ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicas, quiero que me digan en los comentarios cualquier pregunta o duda que tengas en los comentarios. No te veas sin suscribirte a mi canal. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!